Vamos a continuar, también te recordamos que nos sigas en todas las redes sociales Tom Music de Beba Alcarce, Facebook, Youtube, Instagram Estamos en todos lados Seguimos y la tenemos a ella una vez más en nuestro programa Cumbia Aymara La platita se vuelve porque nunca la ha llegado Como el día se vuelve, está un parqueado Tu viste a barbe no en el chinguelo Como querés no ser lo que te hiciera No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño Y yo estoy pensando que en la casa te has llegado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño Y yo estoy pensando que en la casa te has llegado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño Ven, bésame, ven y abrázame Ven, ven, ven y abrázame Ven, ven, bésame, ven y abrázame Ven, ven, bésame, ven y abrázame Ven, 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 abrázame Solo por lo que tengo para ti Pero tú no tienes ni idea de mí Yo no sé por qué dudas de lo que tú Sabes tú, que yo perdí me doy mi amor Déjame decirte, no sabes más que tú No te gusta, cuídate, no te vas siempre tú Deja papá de mujer, tú que sentí volvieron que ser Deja papá de mujer, tú que sentí volvieron que ser Deja papá de mujer, tú que sentí volvieron que ser Trata por ti que ser, el amor de bella no pierdas esta vez No, no ¡Gracias! ¡Gracias!